Santo Tomás de Aquino Suma de Teología Tomo primero Cuestión 50 Sobre la sustancia de los ángeles Ahora hay que analizar la diversificación entre la criatura espiritual y la corporal. En primer lugar, lo referente a la criatura puramente espiritual y que en la escritura sagrada es llamada ángel. Segundo, lo referente a la criatura puramente corporal. Tercero, lo referente a la criatura compuesta a partir de lo corporal y de lo espiritual, que es el hombre. Con respecto a los ángeles, primero hay que tratar lo referente a su sustancia. Segundo, lo referente a su entendimiento. Tercero, lo referente a su voluntad. Cuarto, lo referente a su creación. Con respecto a la sustancia de los ángeles, primero hay que analizarla en cuanto tal. Después, en su relación con lo corporal, la cuestión referente a la sustancia de los ángeles en general plantea y exige respuesta a cinco problemas. 1. ¿Hay o no hay alguna criatura completamente espiritual y totalmente incorpórea? 2. Supuesto que el ángel sea así, hay que analizar si el ángel está compuesto a partir de la materia y de la forma. 3. Multitud de ángeles. 4. Diferencia entre ellos. 5. Su inmortalidad o incorruptibilidad. Artículo 1. ¿El ángel, eso no es completamente incorpóreo? 5. Objeciones por las que parece que el ángel no es completamente incorpóreo. Aquello que es incorpóreo solamente en lo que se refiere a nosotros, pero no en lo que se refiere a Dios, no es totalmente incorpóreo. Pero el damaseno en el libro dice que el ángel, en lo que se refiere a nosotros, es llamado incorpóreo e inmaterial, pero en su relación con Dios, encontramos que es corpóreo e inmaterial. Por lo tanto, no es completamente incorpóreo, más aún, como se demuestra en el sexto de Physique. Solo el cuerpo se mueve, pero el damaseno dice que el ángel es una sustancia intelectual siempre en movimiento, por lo tanto, es una sustancia corpórea, todavía más. Ambrosio, en el libro de Espíritu Santo, dice, toda criatura está circunscrita por los invariables límites de su naturaleza, estar circunscrito es algo propio de los cuerpos, por lo tanto, toda criatura es corpórea, pero los ángeles son criaturas de Dios. Como resulta claro en el Salmos 48, 2, alabada al Señor todos sus ángeles, y después añade, versículo. 5. Porque Él lo dijo y fueron hechos, Él lo mandó, y fueron creados, por lo tanto, los ángeles son corpóreos, en cambio está lo que se dice en el Salmo 103, 4, el que hace a sus ángeles espíritus. 6. Solución, hay que decir, es necesario admitir la existencia de algunas criaturas incorpóreas, lo que sobre todo se propone Dios en las criaturas es el bien, que consiste en parecerse a Dios, 7. Pero la perfecta semejanza del efecto con la causa es tal cuando el efecto la imita en aquello por lo que la causa produce su efecto, como el color produce lo caliente, pero Dios produce a la criatura por su entendimiento y su voluntad, como quedó demostrado anteriormente. 7. Por lo tanto, para la perfección del universo se requiere que haya algunas criaturas intelectuales, pero entender no puede ser acto del cuerpo ni de ninguna facultad corpórea, porque todo el cuerpo está sometido a la aquí y a la ahora. 8. Por lo tanto, para que el universo sea perfecto, es necesario que exista alguna criatura incorpórea, los antiguos, que ignoraban la existencia de la capacidad intelectual y que no distinguían entre el entendimiento y el sentido, 9. Estimaron que en el mundo no existe más que lo que es percibido por el sentido y por la imaginación, y como en el campo de la imaginación no cabe más que el cuerpo, estimaron que no había más ser que el cuerpo, como dice el filósofo en cuarto de Physique, 9. De aquí surgió el error de los saduceos, quienes decían que no había espíritu, hechos de los apóstoles 23, 8, pero el simple hecho de que el entendimiento es superior al sentido, demuestra razonablemente la existencia de algunas realidades incorpóreas, comprensibles sólo por el entendimiento, respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, las sustancias incorpóreas son algo intermedio entre Dios y las criaturas corpóreas, pero lo medio, comparado con uno de los extremos, parece el otro extremo, ejemplo, un cuerpo tibio, comparado con uno caliente, parece frío. Esta es la razón por la que se dice que los ángeles, comparados con Dios, son materiales y corpóreos, pero no porque en ellos haya algo de la naturaleza corpórea, a la segunda hay que decir, en el texto citado, el movimiento es tomado en el sentido en el que se dice que entender y querer son un cierto movimiento, Por lo tanto, se dice que el ángel es una sustancia siempre en movimiento, porque siempre está entendiendo, y no porque, como nos sucede a nosotros, unas veces esté en acto y otras en potencia, por eso, aquel argumento está fundamentado en un equivoco. A la tercera hay que decir, estar circunscrito por términos locales es algo propio de los cuerpos, pero estar circunscrito por límites esenciales es común a cualquier criatura, tanto corporal como espiritual, por eso, Ambrosio, en el libro de Speer, Sanct.6 dice, Aunque algunas cosas no estén contenidas en determinados lugares corpóreos, sin embargo, no por eso dejan de estar circunscritas por la sustancia. Artículo 2 ¿El ángel, está o no está compuesto a partir de la materia y la forma? Objeciones por las que parece que el ángel está compuesto a partir de la materia y de la forma. Todo lo que está contenido en algún género, está compuesto a partir del género y de la diferencia, la cual, unida al género, constituye la especie, pero el género está tomado a partir de la materia, y la diferencia, a partir de la forma, como resulta claro en séptimo de Metaphys, por lo tanto, todo lo que pertenece a algún género está compuesto a partir de la materia y de la forma, pero el ángel pertenece al género de la sustancia, por lo tanto, está compuesto a partir de la materia y de la forma, más aún, en todo aquello en lo que se encuentran las propiedades de la materia, también se encuentra la materia, las propiedades de la materia son recibir y sustentar, por eso Boesio, en el libro de Trinidad, dice, La forma simple no puede ser sujeto, todo esto lo encontramos en el ángel, por lo tanto, el ángel está compuesto a partir de la materia y de la forma, todavía más, la forma es acto, por lo tanto, todo lo que solamente es forma, es acto puro, pero el ángel no es acto puro, puesto que sólo lo es Dios, por lo tanto, no es sólo forma, sino que tiene forma en la materia, Por último, la forma está propiamente limitada y delimitada por la materia, por lo tanto, la forma que no está en la materia es una forma infinita, pero la forma del ángel no es infinita, porque toda criatura es finita, por lo tanto, la forma del ángel está en la materia, en cambio está lo que dice Dionisio, Las criaturas primeras son tenidas por incorpóreas e inmateriales, solución, hay que decir, algunos sostienen que los ángeles están compuestos a partir de la materia y de la forma, esta opinión es la que Avicebrón se empeñó en demostrar en el libro Fontis Vitae, pues supone que todo lo que intelectualmente es distinto, también lo es en la realidad, En la sustancia incorpórea, el entendimiento aprende algo por lo que se distingue de la sustancia corpórea, y algo por lo que coincide con ella, por eso, y a partir de esto, quiere concluir que aquello por lo que la sustancia incorpórea se distingue de la corpórea es para ella algo así como la forma, y aquello que por su especificidad común sustenta la forma que la distingue es su materia, fundamentándose en esto, sostiene que la materia universal que se encuentra en los seres espirituales y corporales es la misma, y estima que la forma de la sustancia incorpórea está impresa en la materia de los seres espirituales, como la forma cuantitativa está impresa en la materia de los seres corporales, Pero a simple vista se puede advertir que es imposible el que la materia de los seres espirituales y los seres corporales sea la misma, pues no es posible que la forma espiritual y la corporal sean recibidas en la misma parte de la materia, porque, de ser así, lo mismo sería material y espiritual, por eso, hay que concluir que una es la parte de la materia que recibe la forma corporal y otra la que recibe la forma espiritual, La materia no se divide en partes más que en tanto en cuanto se concibe como sometida a la cantidad, si ésta desaparece, queda la sustancia indivisible, como se dice en primero de Physique, así, pues, habría que concluir que la materia de los seres espirituales está sometida a la cantidad, esto es imposible, por lo tanto, también es imposible que la materia de los seres corporales y espirituales sea la misma, Pero podemos añadir algo más, es imposible que la sustancia intelectual tenga ningún tipo de materia, pues la operación de cualquier ser se realiza según el modo de su sustancia, el acto de entender es una operación totalmente inmaterial, esto se comprueba examinando su objeto, que es donde todos los actos encuentran su naturaleza y especie, pues cualquier cosa es entendida en cuanto que se la abstrae de la materia, porque, en la materia, las formas son formas individuales que no son percibidas en cuanto tales por el entendimiento, por lo tanto, hay que concluir que toda sustancia intelectual es completamente inmaterial, tampoco es necesario que las cosas que se distinguen intelectualmente sean distintas en la realidad, porque el entendimiento no aprehende las cosas según el modo de ser de ellas, sino según el suyo propio, por eso, las cosas materiales, sometidas a nuestro entendimiento, pueden tener en él un modo de ser mucho más simple del que son en sí mismas, por su parte, las sustancias angélicas están por encima de nuestro entendimiento, por eso, nuestro entendimiento no puede aprehenderlas tal y como son en sí mismas, sino sólo a su modo, es decir, tal como aprende las cosas compuestas, así es como aprende a Dios, como dijimos anteriormente, respuesta a las objeciones, a la primera hay que decir, la diferencia constituye la especie, todo ser está constituido en una especie en cuanto que está determinado para un grado concreto del ser, porque las especies de las cosas son como los números que se diferencian por suma o resta de la unidad, tal como se dice en séptimo metafis, en las cosas materiales es distinto lo que los determina para un grado especial, la forma, de aquello por lo que son determinados, la materia, por eso, de una se toma el género y de otra la diferencia, pero en las cosas inmateriales no es distinto lo que determina y lo determinado, sino que ambas realidades por sí mismas ocupan un determinado grado entre los seres, de este modo, el género y la diferencia no les proviene de elementos distintos, sino de uno y el mismo, la diferencia la establecemos nosotros según nuestro modo de entender, puesto que nuestro entendimiento la considera como indeterminada, encontrando en ella la razón de género, cuando la considera determinada, encuentra la razón de la diferencia, a la segunda hay que decir, aquel argumento lo podemos encontrar en el libro fontis vite punto y sería válido si el modo de recibir del entendimiento fuese el mismo que el de la materia, pero es evidentemente falso, pues la materia recibe la forma para quedar constituida en ser de alguna especie, bien sea del aire, bien sea del fuego, o de cualquier otra, pero el entendimiento no recibe la forma de esta manera, pues, de ser así, sería verificable la opinión de Empédocles, quien sostuvo que nosotros conocemos la tierra por la tierra y el fuego por el fuego, sino que la forma inteligible está en el entendimiento en su misma razón de forma, pues así es conocida por el entendimiento, por eso, dicha recepción no es una recepción de la materia, sino de la sustancia inmaterial, a la tercera hay que decir, aun cuando en el ángel no haya composición de forma y de materia, sin embargo, si se da en el el acto y la potencia, esto resulta evidente si partimos del análisis de las cosas materiales, en las cuales se encuentra una doble composición, la primera, la de la materia y la forma, a partir de las cuales se constituye alguna naturaleza, y la naturaleza compuesta de esta forma no es su propio ser, sino que el ser es su acto, por eso, la misma naturaleza se relaciona con su ser como la potencia con el acto, por lo tanto, suprimida la materia, y suponiendo que la forma subsista sin materia, todavía permanece la relación de la forma con su mismo ser, tal como la potencia se relaciona con el acto. Este tipo de composición es el que hay que entender en los ángeles, esto es lo que sostienen algunos cuando dicen que el ángel está compuesto de aquello por lo que es y de aquello que es o, como dice Boesio con otras palabras, del ser y de aquello que es, pues, en efecto, lo que es constituye la misma forma subsistente y su ser es aquello por lo que la sustancia existe, como la carrera es aquello por lo que quien corre es corredor, en Dios, sin embargo, el ser y aquello por lo que es no son cosas distintas, como quedó demostrado, por lo tanto, sólo Dios es acto puro, a la cuarta hay que decir, toda criatura es absolutamente finita en cuanto que su ser no es algo absoluto subsistente, sino que está limitado por alguna naturaleza que lo recibe, pero nada impide que alguna criatura sea infinita en cierto modo, las criaturas materiales tienen la infinitud por parte de la materia, pero la finitud por parte de la forma, la cual está limitada por la materia en la que es recibida, las sustancias inmateriales creadas son finitas en cuanto a su ser, pero infinitas en cuanto que sus formas no son recibidas en otro, es como si dijéramos que la blancura separada fuese infinita en cuanto al concepto de blancura, porque no está concentrada en algún sujeto, sin embargo, su ser sería finito, porque está determinado por alguna naturaleza específica, por eso se dice en el libro de causas que la inteligencia es finita en lo superior, esto es, en cuanto recibe el ser de algo superior, pero es infinita en lo inferior, esto es, en cuanto que no es recibida en ninguna materia, artículo 3, eso no es inmenso el número de los ángeles, objeciones por las que parece que no es inmenso el número de los ángeles, el número es una especie de la cantidad y proviene de la división de lo continuo, pero esto no puede darse en los ángeles, puesto que son incorpóreos, como quedó demostrado, por lo tanto, no puede ser inmenso el número de los ángeles, más aún, cuanto más se aproxima una cosa a la unidad, tanto menos se multiplica, como sucede en los números, pero de entre todas las naturalezas creadas, la angélica es la que está más cerca de Dios, por lo tanto, como quiera que Dios es la máxima unidad, parece que en la naturaleza angélica se haya la mínima multiplicidad, todavía más, el efecto propio de las sustancias separadas parece ser el movimiento de los cuerpos celestes, pero el movimiento de los cuerpos celestes se reduce a un pequeño número que nosotros podemos incluso observar, por lo tanto, los ángeles no son más numerosos que los movimientos de los cuerpos celestes, por último, Dionisio dice que todas las sustancias inteligibles e intelectuales subsisten a causa de los rayos de la bondad divina, pero los rayos no se multiplican más que por la diversidad de los objetos que los reciben, y no puede decirse que la materia reciba rayos inteligibles, puesto que las sustancias intelectuales son inmateriales, como quedó demostrado, por lo tanto, parece que el número de las sustancias intelectuales depende de lo que exigen los cuerpos primeros, los celestes, para que de este modo termine en ellos el alcance de los rayos, hay que concluir lo mismo que antes, en cambio está lo que se dice en Daniel 7, 10, miles de miles le servían, miles de millones le asistían, solución, hay que decir, con el objetivo de determinar el número de las sustancias separadas, ha habido diversas opiniones, Platón estableció que las sustancias separadas son las especies de las cosas sensibles, lo cual es admitir que la naturaleza humana existe como separada, según esta hipótesis, era necesario suponer que el número de las sustancias separadas corresponde al de las especies sensibles, pero Aristóteles rechaza esta postura fundándose en que la materia pertenece a la razón de esencia de los seres sensibles, por eso, las sustancias separadas no pueden ser las especies ejemplares de los seres sensibles de aquí, sino que han de poseer naturalezas superiores a las naturalezas de las cosas sensibles, sin embargo, el mismo Aristóteles sostuvo que aquellas naturalezas perfectas, con las cosas sensibles de aquí, mantienen la relación de motor y de fin, de este modo, estableció que el número de las sustancias y materiales es acorde con el de los primeros movimientos, pero porque esto parecía contradecir los documentos de la sagrada escritura, el rabí Moisés, judío, queriendo llegar a un acuerdo, sostuvo que los ángeles, en cuanto que son llamados sustancias inmateriales, se multiplican según el número de los cuerpos celestes, tal como decía Aristóteles, pero añadió que en la sagrada escritura se llama también ángeles a los hombres mensajeros de lo divino, y también a todas las perfecciones de las cosas naturales que desvelan la omnipotencia de Dios, pero que se llamen ángeles a las perfecciones de los seres irracionales es algo totalmente extraño a la escritura, por lo tanto, hay que decir que los ángeles, en cuanto sustancias inmateriales, constituyen una inmensa multitud, superior a la de los seres materiales, esto es lo que dice Dionisio, muchos son los ejércitos bienaventurados de las mentes celestes, tantos que exceden la medida pobre y mezquina de nuestros números materiales, el porqué de todo esto se debe a que, como quiera que sobre todo lo intentado por Dios al crear las cosas es la perfección del universo, cuanto más perfectas sean las cosas, en mayor cantidad son creadas por Dios, pero como, tratándose de los cuerpos, la grandeza responde a la magnitud, al hablar de los seres incorpóreos puede decirse que la grandeza responde a la multitud, podemos comprobar que los cuerpos incorruptibles, los más perfectos, son de una magnitud que sobrepasa incomparablemente la de los corruptibles, puesto que toda la esfera de los elementos activos y pasivos resulta ser algo pequeño comparado con los cuerpos celestes, consecuentemente, es razonable pensar que las sustancias inmateriales accedan en número a las materiales, de tal forma que casi ni se pueden comparar, respuesta a las objeciones, a la primera hay que decir, en los ángeles no se da el número como cantidad discreta, causado por la división de lo continuo, sino el causado por la distinción de las formas, en cuanto que la multitud es uno de los trascendentales, como dijimos anteriormente, a la segunda hay que decir, por su proximidad a Dios, la naturaleza angélica es necesario que tenga un mínimo de multiplicidad en su composición, pero de ahí no se deduce que se dé en pocos, a la tercera hay que decir, a que el argumento lo ofrece Aristóteles en séptimo de Metaphys, sería necesariamente concluyente si las sustancias separadas existieran con las sustancias corporales, pues, de ser así, las sustancias inmateriales no tendrían razón de ser a menos que hubiese en las cosas corpóreas algún movimiento producido por ellas, pero no es cierto que las sustancias materiales existan por las corporales, porque el fin es más noble que los medios, por eso, Aristóteles dice también que este argumento no es demostrativo, sino probable, a pesar de todo eso, se vio obligado a utilizarlo, porque nosotros no podemos llegar a conocer lo inteligible más que por lo sensible, a la cuarta hay que decir, a que el argumento es válido para los que consideran la materia como causa de distinción de las cosas, esto lo hemos rechazado anteriormente, por lo tanto, la multiplicación de los ángeles no hay que buscarla ni en la materia ni en lo corporal, sino en la sabiduría divina, que dispuso los diversos órdenes de las sustancias inmateriales. Artículo 4. ¿Los ángeles, difieren o no difieren en especie? Objeciones por las que parece que los ángeles no difieren en especie, puesto que la diferencia es más noble que el género, todos los seres que coinciden en lo más noble coinciden en la última diferencia constitutiva y, por tanto, son de la misma especie, pero todos los ángeles coinciden en lo más noble, esto es, la intelectualidad, por lo tanto, todos los ángeles son de la misma especie, más aún, lo más y lo menos no diversifican la especie, pero parece que los ángeles no se diferencian unos de otros más que en lo más o lo menos, ejemplo, uno es más simple que otro, o tiene una inteligencia más capaz, por lo tanto, los ángeles no se diferencian en la especie, todavía más, el alma y el ángel se oponen como miembro de una división, pero todas las almas son de la misma especie, por lo tanto, también lo son los ángeles. Por último, cuanto más perfecta es la naturaleza de un ser, tanto más debe multiplicarse, pero esto no se daría si cada especie no tuviera más que un solo individuo, por lo tanto, hay muchos ángeles de la misma especie, en cambio está lo que dice el filósofo en tercero de Metaphys, en los seres de la misma especie no es posible hallar un primero y un segundo, pero en los ángeles, incluso en los del mismo orden, están los primeros, los de en medio, y los últimos, como dice Dionisio, por lo tanto, los ángeles no son de la misma especie, solución, hay que decir, algunos sostuvieron que todas las sustancias espirituales, también las almas, son de la misma especie, otros, por su parte, dijeron que todos los ángeles son de la misma especie, pero no las almas, hubo otros que dijeron que son de la misma especie todos los ángeles de la misma jerarquía o del mismo orden, pero esto es imposible, pues las cosas que tienen la misma especie y difieren numéricamente, coinciden en la forma y se distinguen materialmente, por lo tanto, si los ángeles no están compuestos a partir de la materia y de la forma, como dijimos anteriormente, hay que concluir que es imposible que haya dos ángeles de la misma especie, como imposible es decir que hay muchas blancuras separadas, o muchas humanidades, puesto que las blancuras no son muchas a no ser en cuanto que están en muchas sustancias, sin embargo, incluso si los ángeles tuvieran materia, no podría decirse que hay muchos de la misma especie, pues, de ser así, sería necesario que el principio de distinción entre uno y otro fuese la materia, y no por la división de la cantidad, ya que son incorpóreos, sino por la diversidad de potencias, ahora bien, la diversidad de la materia produce no sólo diversidad de especie, sino también de género, respuesta a las objeciones, a la primera hay que decir, la diferencia es más noble que el género, como lo determinado que lo indeterminado, y lo propio que lo común, pero no como naturalezas distintas, de lo contrario, sería necesario que todos los animales irracionales fueran de la misma especie, o que hubiera en ellos alguna otra forma más perfecta que el alma sensible, por lo tanto, los animales irracionales se diferencian en la especie según los diversos y determinados grados de la naturaleza sensitiva, de forma parecida, todos los ángeles se difieren en la especie según los diversos grados de la naturaleza intelectiva, a la segunda hay que decir, lo más y lo menos, en cuanto que están causados por la intensidad o alejamiento de una forma, no diversifican la especie, sino que diversifican la especie en cuanto que están causados a partir de las formas de los diversos grados, ejemplo, el fuego es más perfecto que el aire, es así como lo más y lo menos diversifica a los ángeles, a la tercera hay que decir, el bien de la especie prevalece sobre el bien del individuo, por eso, es mucho mejor que se multipliquen las especies en los ángeles que los individuos en la especie, a la cuarta hay que decir, el agente no persigue la multiplicación numérica, prolongable hasta el infinito, sino sólo la multiplicación específica, como dijimos, por eso, la perfección de la naturaleza angélica requiere la multiplicación de las especies y no la de los individuos en una especie. Artículo 5. ¿Los ángeles, son o no son incorruptibles? Objeciones por las que parece que los ángeles no son incorruptibles, hablando del ángel dice el damasceno, es sustancia intelectual que obtiene la inmortalidad por la gracia y no por la naturaleza, más aún, en el timeo, Platón dice, oh dioses de los dioses, de quienes yo soy a la vez artífice y padre, vosotros, obra mía, sois perecederos por naturaleza, pero imperecederos porque yo lo he querido, este tipo de dioses no puede ser entendido más que aplicado a los ángeles, por lo tanto, por naturaleza los ángeles son corruptibles, todavía más, dice Gregorio, todas las cosas quedarían reducidas a la nada si no las conservara la mano del Omnipotente, pero lo que puede ser reducido a la nada es corruptible, por lo tanto, como los ángeles fueron hechos por Dios, parece que, por naturaleza, son corruptibles, en cambio está lo que dice Dionisio, las sustancias intelectuales tienen una vida indefectible, pues están libres de toda corrupción, de la muerte, de la materia y de la generación, solución, hay que decir, es obligatorio afirmar que los ángeles por naturaleza son incorruptibles, la razón de esto se debe a que nada se corrompe a no ser que su forma se separe de la materia, pero como quiera que el ángel es su misma forma subsistente, según se dijo, es imposible que su sustancia sea corruptible, pues lo que le corresponde a un ser por su misma naturaleza es inseparable de él, y, en cambio, lo que le conviene por cualquier otra razón, se puede separar al desaparecer aquello por lo que le conviene, ejemplo, la redondez es inseparable de la circunferencia, porque, por ser tal, le corresponde, no obstante, una circunferencia de metal puede perder su redondez si el metal pierde su forma circular, el existir, en cuanto tal, le conviene a la forma, ya que cada cosa es ser en acto en cuanto que tiene forma, y la misma materia es ser en acto por la forma, por lo tanto, el ser compuesto a partir de la materia y de la forma deja de existir en acto cuando la forma se separa de la materia, pero si es la misma forma la que subsiste en su ser, y esto es lo que sucede en los ángeles, como dijimos, no puede perder el ser, así, pues, la misma inmaterialidad del ángel es la razón por la que el ángel es incorruptible por naturaleza, un signo de dicha incorruptibilidad puede encontrarse a partir de su operación intelectual, pues, porque todo ser obra tal cual es, la operación de algo indica su modo de ser, pero la especie y la razón de la operación son comprendidas a partir del objeto, y el objeto inteligible, al estar por encima del tiempo, es sempiterno, por eso, toda sustancia intelectual es incorruptible por naturaleza, respuesta a las objeciones, a la primera hay que decir, el damaseno está hablando de la inmortalidad perfecta, que incluye la total inmutabilidad, porque todo cambio es como una muerte, según Agustín, como demostraremos más adelante, los ángeles no obtienen la perfecta inmutabilidad más que por la gracia, a la segunda hay que decir, Platón, por dioses entiende los cuerpos celestes, que los suponía compuestos a partir de los elementos y, por tanto, corruptibles por naturaleza, si bien siempre mantenidos en el ser por voluntad divina, a la tercera hay que decir, según dijimos, hay cosas necesarias cuya necesidad tiene una causa, por eso no contradice lo necesario ni lo incorruptible que su ser dependa de otro como de su causa, por lo tanto, cuando se dice que todo, incluidos los ángeles, se precipitarían en la nada si no estuvieran presentes en Dios, con eso no se da a entender que en los ángeles haya algún principio de corrupción, sino que el ser del ángel depende de Dios como de su causa, por otra parte, no se dice que algo sea corruptible por el hecho de que Dios pueda reducirlo a la nada retirando su acción conservadora, sino porque en sí mismo encierra algún principio de corrupción, como puede ser la contrariedad o, al menos, la potencialidad de la materia.